¿Lo podemos hacer ahora? ¿Ahora? ¡Ay, sí! ¡Perfecto! Le escuchamos maravilloso. ¿Cómo está? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Aquí estamos trabajando, haciéndole pelea a los malos tiempos. Haciéndole pelea, ¡qué buena! Bueno, usted es propietario, entiendo, de la hostería Dani de San Carlos. ¿Dónde está ubicada exactamente este local gastronómico? Bueno, mi hostería se llama Hostería San Carlos. Está ubicado en el 576 de la comuna de Mesilla. Pasando el puente Mayeco, de norte a sur. La primera hostería a la mano derecha. Kilómetro y medio de Coyipulli. ¡Ah, perfecto! Me parece que es más de una oportunidad pasada por ahí. Eduardo, cuéntenos esta decisión de la autoridad de permitir que ustedes, con un aforo reducido y que, con un protocolo especial también, puedan volver a recibir clientes en sus locales. Sí, pasó a decirnos que tenemos la Seguridad de Salud autorizando, digamos, que podamos atender a cuatro personas, cuatro transportistas, digamos, en el sector del cerrado. Camioneros solamente. Podemos atender solamente transportistas y nosotros somos hostería que dependemos del transporte. Sí, claro. Eduardo, ¿pueden atender solo transportistas? Es decir, si en un camión van cinco personas, ¿pueden atender solamente al conductor o no es así? Al conductor solamente. Ah, es así de estricto. conductor que, sí, la serie me dijo que solamente al conductor que llevaba, o sea, tenga licencia transportista y el permiso de transporte. Si van más personas, no los puedo atender. Solamente para llevar, porque estamos en fase uno. Ah, muy bien. Y la autorización solamente es para el transporte. Claro, pero... Nos admiten cuatro personas por comedor, digamos. Cuatro personas por comedor. Eso me dijo Eduardo. Sí, así que estamos... Bueno, esto partió el lunes y ahí estamos tratando de... Porque solamente teníamos para llevar. Delirio no era para atender público sentado. El transportista prácticamente vive en el camión. Ellos duermen en su camión y necesitaban dónde pasar a comer un plato de cazuela. Ellos son de cazuela y legumbre y comer sentado. Sí, claro. Y ahora que se autorizó solamente el transporte de algo no sirve. O sea, porque nuestro rubro fue bien... O sea, bien golpeado. Y sigue golpeado. Acá en Temuco está completamente cerrado todo y claramente la fase dos tampoco. Ellos la están mirando como una gran salvación porque les permite tener un aforo reducido y trabajar en las terrazas. Evidentemente, los locales acá en Temuco muy pocos son los que tienen terrazas. Y me da la impresión que a ustedes les pasa lo mismo. Sí, tenemos... Bueno, nosotros tenemos... Acá mi local tiene terraza igual, pero cuando llueve no nos sirve mucho la terraza a nosotros. Solamente es comer adentro el local. El transportista, como les digo, le gusta y acá ya tiempo se ha echado a perder también. No está muy apto para estar en la terraza. Así que esperamos que se reactive un poco más a esto porque estamos pasando... Hace tiempo que estamos en fase uno y la serie misma nos pasa a visitar seguido. Casi día por medio están revisando nuestros locales cómo estamos trabajando. Claro, a mí me da la impresión que cuando se toman estas medidas, estas disposiciones de acuerdo al paso a paso, prácticamente se elaboran con miradas de la región metropolitana o de la zona centro del país porque claramente ellos en invierno no tienen mayores problemas. Si es que va a haber la posibilidad de que un local pueda abrir en fase dos en las terrazas, en Santiago habitualmente no llueve a pesar de que estemos en invierno. Así, o sea, como les digo aquí mi local es grande, tengo capacidad por comedor como por 80 personas y estoy autorizado solamente a cuatro personas por comedor. Es bastante amplio y bueno, yo le explicaba a la Sereme cuando pasó que aquí donde estoy ubicado estoy solo, es un local aislado, no hay más casa y mi clientela es solamente de transporte, es gente de trabajo, no es familias que anden paseando. Solamente transportistas vienen a abastecer el país a nivel nacional, digamos. Claro. Y tenemos trabajando desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. Claro, Eduardo, la pregunta está de más pero hay que hacerla. ¿Cuál ha sido el efecto que ha tenido en ustedes esta pandemia, particularmente las cuarentenas que hemos tenido que enfrentar casi en las treinta y dos comunas de la Araucanía? Bueno, primero que nada, gente personal, estoy a... con cuatro personas trabajando en este momento. ¿Y cuántos tenían? De un total de quince, yo tenía quince personas trabajando en este momento estoy con cuatro. con dos en cocina y dos personas. No me da nada más. Más yo y mi señora. Pero no podemos tener más personal. No nos da... Porque no podemos atender. Todo el mundo quiere, como les digo, pasar a comer sentado y no para llevar. La gente está aburrida de llevar su plato al camión, al vehículo. Una cazuela es imposible llevarlo al camión. Solamente seco. Y ya tan aburrido comer, como dicen ellos, pan con agua. Porque puro sándwich, café o bebida. Así es. Se come en un plato tranquilo. Cuéntenos, ¿cuál es la oferta que tiene la hostería San Carlos allá en Ercilla? Bueno, la hostería San Carlos ofrece cazuela de aves, cazuela de vacuno, guatita en jardinera, en salsa, chupe de guatita, porotos, con longaniza. También tenemos lomo, asado, salmón, pollo asado. Hay una variedad de platos. Para todos los gustos. Sí, para todos los gustos. Ya a esta hora de la tarde, cuando ya, después de todo el día, hay algo de apetito. El menú que nos presenta es espectacular. Bueno, Eduardo, esperamos que de algo sirva. Entre nada y esto, algo es algo. Así es que, lo más importante es que pudiéramos superar esta pandemia, que pudiéramos avanzar en el paso a paso para que ustedes, como el resto del mundo del comercio y del servicio, pueda tener nuevamente la disposición, la libertad para poder hacer la venta de sus productos. En el caso de ustedes, la especialidad gastronómica que con tanto cariño se realiza ahí en esa hostería. Eduardo, gracias por este contacto. La mejor de las suertes que les vaya muy bien y de esperar de que algo de esto deje para que pueda mantener en el negocio. Ojalá Dios quiera. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos dan para dirigirnos a ustedes. Que le vaya muy bien a ustedes. Bueno, es la situación que se da en estos tiempos.